¡Hola amigos! Esto es Goyamaster, su canal de Pokémon Masters y hoy hemos llegado acá recordando cosas, rememorando momentos, cosas, batallas. Así que tenemos este evento que tienen por acá, que es el evento, el desafío nostálgico, recuperando muchísimos combates que hemos tenido, bueno, me puse a echarle un ojo, y muchos de ellos son combates que ya hemos hecho en el pasado, pero los traen aisladamente para que ganemos joyas, hay combates colectivos de eventos que ya hemos jugado, obviamente lo que pasa es que no te lo traen con la historia como tal, sino que simplemente te ponen el combate, por ejemplo, hay uno en el que nos enfrentábamos a Lance, a Cynthia y a Máximo, y ese, por ejemplo, aparece ahí, hay uno que nos enfrentamos a Fantina, si no me equivoco está el del evento de N, o sea que realmente hay varios combates y no solo combates colectivos, sino que también hay combates desafiantes. Les traje una imagen que está bastante, bastante cool, bastante genial, porque ya que estamos en ese, digamos, esa tonada nostálgica aquí recordando combates y obviamente todo así retro, todo así, no sé, como la imagen esa que está ahí, como la imagen que está ahí que es todo así medio vintage, ¿no? Entonces, les voy a mostrar la imagen que está bastante genial y les voy a hacer una cosa, les voy a hacer una petición. Si ustedes ven esas imágenes en las redes sociales, que por cierto las voy a colocar por ahí, y bueno, les voy a decir también que tengo TikTok y también se llama sim igualito, Godio Masters, pues si lo ven por ahí, denle, retweeten eso, compártanlo, denle, explotenlo a corazoncitos, porque se hace con muchísimo cariño y obviamente es genial verlo por todos lados. Así que bueno, vamos a pasar a él, vamos a pasar a él. Súper transición en 3, 2, 1, ¡pacata! Ok, fíjense muy bien que ahí lo tenemos, desafío nostálgico, revancha contra los mejores, voy a decirles más o menos cómo funciona, porque tampoco es que es muy loco, ¿no? Tampoco es que es muy loco. Comenzará este 28, recuerden que con este evento va a estar llegando también lo que viene siendo Aura, de aniversario 2.5, va a estar llegando su evento, también tenemos por ahí el login y esas cositas, un combate de alta dificultad, así que realmente este lunes vamos a tener bastantes cositas. Pero, ¿qué es lo que pasa por acá? Vamos a tener estos combates que como les dije son recapitulaciones de combates anteriores que obviamente tenemos que ir pasando, fíjense muy bien que son varios días, están categorizados por letras A, B, C, D, E, F, y entonces van a estar llegando, digamos, en fechas específicas. Lo que pasa es que todos igual van a terminar el 31 de marzo. Como pueden ver, son seis combates distintos, bueno, realmente son más combates, vendrían siendo distintos 12, porque tenemos los combates desafiantes, que son los que ven arriba, y los combates colectivos, que son los que ven abajo. Van a estar llegando juntos, vamos a tener 100 joyas cada vez que completemos uno de ellos, o sea, cada vez no, la primera vez que los completemos, obviamente los completamos, y ahí se quedan. Fíjense muy bien que por acá tenemos, por ejemplo, este combate desafiante A, donde nos vamos a enfrentar normalmente esto es a tres personajes, en cambio los colectivos van a hacer estos combates que eran contra nueve. La idea mía, como yo creo que los desafiantes no son mucho problema realmente, vamos con el colectivo. Lo ideal sería tratar de hacer los colectivos, como esta semana lo que van llegando son banners, si van llegando los combates de alta dificultad y tal, voy a tratar de sacar los combates diarios, voy a sacar los combates diarios, vamos a acercarnos acá a echarle un ojazo. Miren, el día número uno tenemos el desafiante A, tenemos el colectivo A, el desafiante débil, perdón, débil a psíquico, y tenemos el colectivo, que era uno en el que nos enfrentábamos a Hilda, que tenía en Boar, y por ahí viene tierra y agua, o sea que vamos a tener que hacer por ahí, bueno, o sea, no sé, habrá que ver qué tan, tan, tan así, porque recuerden que hay que completarlo, pero no importa, no hay misiones, da igual si lo haces con un compi de tierra como Garchomp, como Groudon, o lo que sea, o vas y lo revientas con Mewtwo, por decirte alguien, o Necrozma, o si te da la gana llevarte a Charizard, bueno, tú ves qué haces, pero es así, es así, vamos a tener que completarlos. Fíjense que llega el 28, el día 2, el que vendría saliendo el día número 1 del mes de marzo, tiene el combate desafiante B, también tenemos el colectivo B, y como les digo, son combates diferentes, en el de Fantina, pues, es una cosa, y fíjense muy bien que ese colectivo B es, si no me equivoco, de hecho, el en el que nos enfrentábamos con el trío de canto a los campeones, Lance, Máximo y Cynthia, si no me equivoco, era el evento ese, que si no me equivoco fue en el primer aniversario, donde utilizaban literal, ahí está, fuego, planta y agua, el trío de canto, totalmente. Tenemos el desafío de, o lo que viene siendo el día 3, el desafiante C y el colectivo C, no me acuerdo muy bien, creo que el colectivo C fue el combate colectivo cuando llegó Hidreigon, me imagino por dragón y siniestro, y por el lado del desafiante Volador, ah, bueno, el desafiante creo que es cuando llegaron, que estaban los de Alola activos, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo muy bien, creo que sí, porque está el fantasma, está el volador, cuando fue el aniversario, sí, efectivamente, fíjense que está, lo que vendría siendo por ahí Rayquaza, estaba por ahí N con Red Shiremi, también estaba Lunala, fíjense que, que están esas conversaciones, están como los combates viejos, donde llegan a los colectivos, que de los eventos, los primeros, y luego los desafiantes, ya ahí tenemos por ejemplo ese, que vendría siendo ese del aniversario, del segundo aniversario, tenemos por ahí el del primer aniversario, que era un combate colectivo, o sea que realmente, pues sí, sí, son esos, revanchas de todos esos combates, vamos a ver los demás días, tenemos el día 4, el combate desafiante D, y el combate colectivo D, que siendo Hada y Bicho, combate colectivo, creo que era cuando llegaron, Feromosa y Lilia, si no me equivoco, o sea que puede ser por ahí, o fue el de, el de Enero, el de cuando llegó Ribbon B, no, 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 yo creo que viene siendo el de Feromosa, o sea que es como les digo, son combates ahí, que fueron saliendo, aquel de allá creo que es el de, el de Blasco, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo realmente, pero no es mucho rollo, en el día 5 tenemos desafiante E, que tiene también tierra y agua, y tenemos por ahí, Dragón y Hada, ese Dragón y Hada, no sé si sería cuando llegó, Dianta, no sé porque más o menos era por la época, bueno, el de Dianta sí llegó más adelante, creo, pero no me acuerdo, realmente es como les digo, los combates no deberían ser tan complicados, pero igualmente creo que los vamos a hacer, los vamos a hacer obviamente con prioridad a lo más difícil, vamos, por ejemplo, el día 2, llega el combate de alta dificultad, de tipo volador, haríamos ese primero, y luego publico el videíto, pasando ese combate colectivo, que para mí los colectivos son más difíciles, que los desafiantes, y por último tenemos el colectivo F, ese colectivo, ah bueno, creo que está hablando de los colectivos del día 5, el último día sería el desafiante F, que es tipo roca, y fíjense que el colectivo F, es cuando llegó Lionel, porque ahí tenían, Fuego que era Lionel, tenían Tierra que lo hace Lionel, tenían Murpeco que iba por eléctrico, y siniestro, y creo que Samacenta también estaba por ese cuento, así que por ahí van los tiros, o sea fíjense que por ahí, rememorando combates infinitamente, o sea hay muchísimos combates mezclados acá, obviamente todos los desafiantes son más, un poquito más nuevos, y digamos que los colectivos, si tienen tendencia a ser más viejos, porque hasta ahí llegaron los colectivos, me imagino, creo que por ahí llegaron los colectivos, ok, fíjense que no hay mucho rollo, no hay mucho rollo, la imagen está genial, les voy a decir, o sea yo acá, hasta yo le voy a tirar flores, porque me gustó como quedó, quedó así bastante vintage, bastante retro, ya saben si la ven en las redes sociales, explótenlo con corazones, con cariño, y también no se olviden, que tienen que explotar con cariño, este vídeo, así que dale like, porque si quieren más contenido como este, pues a mí me encanta hacerlo, pero, pero, recuerden dejar su like, para que YouTube sepa, que a ustedes les gusta este contenido, ok, suscríbanse al canal, porque salió la super mega animación, de suscríbete, también tienen acá las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde van a poder ver, estas, infos, todas las que salen, no nada más estas, sino las que han salido, y las que van a salir, los quiero invitar acá, abajo en el link de la descripción, tienen, para ir al telegram y al discord, se los recomiendo, comunidades geniales, también a la sección, de los miembros del canal, que esta imagen, aquí donde la están viendo, pues, ya tienen unas horitas, que las publiqué, para los miembros del canal de YouTube, así que, échenle un vistazo por ahí, eso, porque les puede interesar, y además, eso ayuda muchísimo, a que el canal siga creciendo, y obviamente, pueda seguir haciendo, este contenido diariamente, saludar, y repito, a las personas que comentaron, el video pasado, que están por acá, que fue el video, del combate de Moltres, si no lo has pasado, anda a verlo, si dragón, blue tarot, también capi, david, chuen, rayman, clide, también joaquín, maximiliana, espirito, muchísimas gracias, por dejar su comentario, no se olviden, seguir, no me olviden, seguirme, y darle a la campanita, para que nos veamos, siempre, me despido de ustedes, muchísimas gracias, a los miembros del canal de YouTube, y a los suscriptores de Twitch, y nos vemos, en otra ocasión, chau chau. Chau chau.